Oiga, a sus 27 años Alan ha tenido que vivir sin piernas debido a un accidente, pero su discapacidad física no ha sido algún impedimento para salir adelante. Cheque usted esta historia, un reporte especial de Ricardo Soladac. Hace 5 años le cambió la vida. Alan tenía 22 años. Es originario del estado de Chihuahua. Por subirse a un tren fue lo que detonó toda esta historia. Tratando de escapar de mi casa porque, pues, tuve unos problemas con mi familia por mala conducta. Su destino era la ciudad de Guadalajara y luego de varias horas de viaje llegó a la piedad Michoacán. No esperaba que me fuera a pasar esto y, pues, comprendí que muchas cosas, este, que hace uno como hijo, ¿no? Este, los padres, este, siempre que le dan a uno el buen consejo, pues, este, hay que hacerles caso. En una mala maniobra Alan intentó subirse al tren en movimiento. Resbaló y cayó en las vías del tren. Lamentablemente perdió ambas piernas. Yo llevo nueve años dedicándome a limpiar carros. Entonces, este, aunque después de que me pasó el accidente y antes de que me pasara esto, pues, yo trabajaba en esto, ¿no? Pues, en un buen día sí me llegó a ganar 350 pesos. Alan tiene cuatro años con estas prótesis. La recibió como apoyo. Sin embargo, por su costo, no puede cubrir el valor de las mismas. Si alguien conoce una organización o asociación civil o un donativo, este, pues, para las prótesis, este, pues, yo se los agradecería mucho. Esta me ayudó el DIF, pero cuestan como 30 mil pesos. Ahorita, pues, sí, ya me lastiman. Aquí llego a las, a las de ocho a doce y media, aquí en Avenida Morelos y Congreso de la Unión, este, todos los días, de lunes a domingo. Yo los invito a que vengan aquí al Mercado Jamaica y yo con gusto les limpiaré su carro. Telediario Ricardo Solabac, Ciudad de México.